Y robando las piscinas Atenta Categoría 1.3 Con el número 16 Raisa Tito En el final 100 años No se nos quedó más Más Marela Ángel Con la mejora de esta categoría Es una cualidad Que hoy hemos enfrentado Y lo que es Es difícil que nos quedó Más Marela Ángel Con el título Que llamaba Su más tarea ángel Muchas gracias Allá te acabo Con el número 17 La señorita Patricia Franco De Ignacio Cuatro ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso! Bueno, necesitamos a los dos competidores que se pongan al centro del escenario para sus respectivas poses. ¡Atentas! ¡Fuerte el aplauso del público! ¡Fuerte el aplauso del público! ¡Fuerte el aplauso del público! ¡Gracias!